Continuamos la aventura Creo que ahora, ya que estamos cerca, iremos a coger el trozo de mapa Que me darán este trozo de mapa de por aquí arriba Supongo Llamamos al Pony para ir un poquito más cómodos ¿Es un enemigo? ¿Y esto azul? ¿Es esto? Un bicho Luz tíernaga de piedras refulgentes Vale, son unos minions Uy, tío ¿Qué es esto? ¿Y dónde salió? Eh, ratilla Vienen dos, eh Setenta y dos Setenta y dos runas Vaya castaña No sé de dónde han salido Pero no los he visto ¿Se pueden romper más? No No Aquí ha muerto gente Hay sarcos de sangre Ah, mira Ahí está el El mapa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, cogemos el mapa Mapa de Liurnia Este Se ha encontrado un nuevo mapa Uy, que feo se ve, ¿no? Me falta un cacho aquí Vale, ahora estamos como en el laguito este Y aquí hay un árbol Y un montón de árboles dorados Venga ya Un momento Es que por aquí nos encontramos el primer árbol dorado Que te daba una poción Pero era para ver si venía marcado Creo que es aquí arriba No Ni idea Porque si fuese real, yo que sé Si estos árboles dorados aquí marcados Fuesen reales Cada uno sería una mejor O una poción más Dudo que pueda llevar 30 pociones Encima, pero bueno Bueno, que se quite la marca esta Vale, ya está Bueno Hemos conseguido el mapa Ahí está Ahí está ¿Cómo? ¿Todo con la campana para ir a comer? ¡Ay! Tío Tío Sí, que son teledirigidos Y me dan la misma experiencia que los del cuchillo, que son peores, estos son mejores ¡Poder mía, cómo vienen los disparos! Me voy a curar, no me fío Me ha dado por la espalda una de las bolas esas Mira, uno a caballo ¿Y eso qué es? Una cupa derecha enorme Ostras, una langosta O sea, ¿qué haces? Se ha vuelto loco Madre mía Mira, este es el pulpo Eso es para subir ahí arriba Vamos a ver el momento que hay arriba Mira, sí, mejor abajo Nunca he hecho el sal Hay un tío ahí Super salto Mira, una estatua de marica Y aquí hay babosos de piedra Cárcel eterna del malhechor Si No Olvio Tira 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 Mira, este tiene enojos A ver qué es esto Entrar en la cárcel eterna Vamos a entrar Vamos a ver qué es esto de la cárcel Hola Perdón, combate de un boss ¿O qué es esto? ¡Ostia! ¡Adán! El ladrón del fuego No puede llamar a refuerzos ¡Ee, loco! ¡Hato! ¡Ha invocado una bola de fuego! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que deja una llamarada y todo! ¡Venga, que aquí también se va a jugar con fuego, eh! ¡Toma! ¡Bola de fuego! ¡Ee, sabe rodar, eh, colega! ¡Toma! ¡Toma! Pero sus hercitos son más buenos, eh ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Loca! ¡Hostia! ¡Déjame jurarme! ¡Eh! ¡Sinaguanta un huevo el colega, eh! ¡Sinaguanta! ¡Eh! ¡No vale, el langazo! ¡Es que como me enganche con eso ya, así que! No, no, no. Solo voy a tener un activo. ¡No! Ostras, tío. Juego a líneas con los lagazos, poli. ¡Toma, Adán! He sido derrotado. ¡Llama del Dios Caído! He tenido que ganarle un poquito así, pero bueno. Vale, hemos conseguido un hechizo. ¡Llama del Dios Caído! Invoca bolas de fuego salvajes que explotan e incendian el área. Y para poder utilizarlo, necesitas 41 de fe. ¡Perfecto! ¡Increíble! Y gasta 50 de mana, ¿eh? Bueno, no voy a poder usarlo con este personaje, nunca en la vida, pero no pasa nada. No pasa nada. Hemos conseguido la bola de fuego venciendo al jefe este, Adán. Adán. ¿Dónde está para llamar al caballo? Ok. Voy a ir a un sitio de guardo. Ok. Viajamos. Recuperamos las pociones. Y continuamos con la aventura. Venga, vamos a descansar. Que sea otra vez de día. Bueno, por la tarde, da igual. Y bueno, lo último que hemos hecho, hemos vencido al boss este, el Adán, el mago este, en la cárcel eterna del malhecho. ¡Suscríbete al canal!